Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, se está ahí con vosotros En el video de hoy vamos a mostrar el poderío del Mi 28 Premium, el sueco El Mi 28 ruso también está bien, pero es que el sueco tiene un BR muy agradable Tiene 16 atacas, no tiene térmica, pero esos atacas, mamma mia Aquí nos acompaña Maverick y Viper, así que gracias por hacer esas partidas un poco más agradables Y digamos, evitar a tantos masticadores de agua en el equipo aliado, porque ya sabéis como va la cosa Empezamos la partida con el Bill, un carrito que ahora que hay drones es bastante eficiente Lo que aquí creo que no mataremos muchos drones Pero la munición de proximidad está muy bien, contra los K-50 cuando vienen a empezar la partida Y contra drones que son de reconocimiento Los drones de ataque a tierra, digamos que llevan Mavericks y Toast, no sé qué llevan Esos no los ves ni con radar de la DATS, así que no sé qué fuma Gaijin Pensando que va a ser buena idea poner drones, pero es básicamente darle CAS a la gente que no toca aviones ni con un palo Pero bueno, cada uno con su tema A ver, tenemos térmica aquí para el comandante, así que espero que pueda haber alguno Es el full da mini, un mapa muy asqueroso No me gusta nada, pero aquí estamos Crítico Creo que está volando demasiado bajo Ahí, ahí, ahí Si vola muy bajo, no le da la dispersión de hacer mucho daño O sea, no tiene mucho sentido porque es proyectil como hit Y que más cerca, más fuerte tiene que dar Pero en el juego parece que tiene que volar a una altura X Si no, no hace daño Y pobre de ti como le des directo, no hace daño tampoco Eso es así Casi estamos reparados No hay ningún aliado, eso sí No sé por qué están todos ahí reunidos a la derecha A ver si veo alguno más Uh, ahí hay un par Un BMP Y un MBT No sé qué dice el sueco este No Me asaltó uno, no lo vi Silencioso como un ninja Y no, que venían dos Esos motores no los he oído para nada Vale, pues Vamos a pasar al lío Mi 28 Con 16 Misiles Tipo TOW Son misiles muy buenos Ya lo digo de entrada Muy buenos Y... Vamos a buscar a alguien Vaya, Zoom tiene Uy, hola Veo, veo a alguien ahí Ahí entre los árboles No, no puede ser ¿Es el Leopard que me acaba de matar? Sí Mira que No lo estaba buscando No quería un Revenge Kill No... No suelo ser tan directo con esto Pero aquí parece que ha habido suerte En este aspecto Y nada Y fuera... Fuera Leopard Son misiles que hacen muy buen daño Por su penetración Son mejores que Hellfires Hellfires Pueden hacerte un crítico Pueden hacerte un impacto Caer al lado Eh... Dudosos Un TOW Es mejor Es mejor que Hellfire Si os habéis fijado El AH-1Z Viper Le han quitado los TOWs Solo le han dejado Hellfires Es que Mira ese daño Mamma mia Ese daño Y esos Misiles Pueden hacer Lock incluso en En un helicóptero O en un avión He derivado bastantes helicópteros con esto Son bastante buenos Te tienes que acercar un poquito Si Pero al menos son Son fiables Con el Hellfire Las veces que le disparé a un helicóptero con el Hellfire Y que acabó en éxito A ver Uno de cada cinco Hay partidas que Tres Hellfires Tres K-50 derivados Pero normalmente O no llegan a ningún sitio O O pasan al lado Es que no lo sé Pero esto Mira el daño que hace Es que es increíble Ya van cuatro Y además el BR El BR que tiene este helicóptero Si te tocas solo contra rusos Y estás en 10-0 Triunfando Que lo máximo que tienen Es un Ryuka Creo que me estoy motivando Con el cañón Me voy a apartar Que el Gepard Creo que el Gepard me gana En un duelo de cañón Que por cierto El cañón muy bueno Si quieres defenderte De los pistones O De los helicópteros Muy bien Uy Pensaba que le voy a dar Al A la estructura esta Que aguanta los cables Pero no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? Ah bueno Eso Eso no es nada Si es que Solo le falta térmica Para ser perfecto Pero es Es increíble Este helicóptero Es increíble Menos mal que no tiene Vickers Porque eso sería Muy muy sucio Pero Con todos estos Que tienen 6 kilómetros De alcance Muy muy bien Un Gepard Perfecto Perfecto No Nada Mal gasto Uy Casi me dan Si 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 Ven aquí Ven aquí No tiene piedad Este misil No tiene piedad Muy bonito Muy bonito Muy bonito Camuflaje ruso Aquí por cierto Para disimular Pero Pero es que Es muy bonito Hay más Ni me cae más Ahí hay uno Grisantema Odio ese vehículo Venga En toda la bandera Odio el Grisantema Te da en Cualquier sitio Estás muerto Esto es un Serie T Vamos a llenar un Misil más Directo T55 AM Justo en el Blindaje Del chasis Pero este misil Es 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 muy fuerte Además es que Me gusta el daño Postpenetración No es el típico Hellfire Como dije antes Que hace Impacto crítico Y ahí se queda No 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 Esto Esto te deja Te deja Dobladísimo Creo que ya no hay más ¿Qué es esto? No 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 puede ser No puede ser Mira no me das pena No me das ninguna pena ¿Para qué sacas eso? El camión Lechero No sé Que espera Que pase No me quedan Más ATGM Pero bueno Ha montado Una buena El Helicóptero A ver ¿Qué le puedo dar Al Tarán? Estoy demasiado lejos Estoy demasiado lejos Sí Se encargó El El Alguien me está disparando Uy ya estaría No creo que Spawne a nadie más Ah El Viper Qué majo No me contaron O si me contaron La muerte Yo creo que no me la contaron Pero bueno No pasa nada Esto será todo por hoy chicos Espero que os haya gustado Que os haya gustado Y os veo En el próximo vídeo Chau chau El resultado Mamma mia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.